¿Mi mujer? Por supuesto que no sabe nada. A mí me encanta el sexo. ¿A ti no? Y me educaron que el matrimonio es para siempre. No creo en la infidelidad. Soy inocente. Solo soy mujer. Ahora resulta que tienes el matrimonio perfecto. ¿Sabes qué? La verdad es que me gustan los chavitos. ¿Qué era ella cuando yo estoy trabajando? Descubre la encena de matrimonios. ¿Mi mujer? Por supuesto que no sabe nada. A mí me encanta el sexo. ¿A ti no? Me educaron que el matrimonio es para siempre. No creo en la infidelidad. Soy inocente. Solo soy mujer. Ahora resulta que tienes el matrimonio perfecto. Me encanta que mi mujer sea tan comprensiva cuando no llego por trabajo. Yo no creo en la infidelidad. Tú sí. Mi mujer sería incapaz. Pero si me engañara, la dejo inmediatamente. Yo sé que he pecado. Pero tú también. ¿Sabes qué? La verdad es que me gustan los chavitos. Soy Sergio Sengel. ¿Y sabes qué está haciendo tu mujer mientras trabajas? Inocente es o culpable. Yo soy Maite Perron. Soy Gabriel Varela. ¿Nunca jugaste el juego de la verdad? Soy Sebastián Zurita. ¿Tú crees que me pueda volver a enamorar? Soy Chantal Andere. Descubre la verdad en Cena de Matrimonios. Soy Fernando Carrillo. Dime de quién te ríes y te diré quién eres. Soy Gaby Plata. Si te espero en el teatro con Cena de Matrimonios.